Yo te mentí el día que te dije que sí Cuando me preguntaste que sí Éramos los que sentía por ti Yo te engañé aquel día que te dije que Volverías a verme otra vez No me odies pero te engañé Ya no quiero amor, ya no quiero drama Solo quiero guerra y deshacer la cama Desde por la noche hasta por la mañana Hacer loco a las veces que me de las ganas Ya no quiero amor, ya no quiero drama Solo quiero guerra y deshacer la cama Quiero dar vueltas de campana en la cama Los siete días que tiene la semana Solo quiero verte esta noche